Me gustaría saber cómo anda la preferencia entre la fanaticada de los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles. El titular dice una serie mundial imperdible, o sea, sin desperdicio, sin desperdicio. Dos equipos que se encuentran por 12 veces, por la decimasegunda vez en un clásico de otoño, es importante. Después de 43 años, yo creo que esto es como para que usted chupe y me deje el cabito. Y vuelvo y dejo a la disposición, vuelvo y dejo a la disposición de todo el fanático para que dé su opinión. Para que dé su opinión, porque desde que estos dos conjuntos se enfrentaron por última vez en el clásico de otoño, en el año 1981, Los bombarderos han tenido foja ganadora de 38 de las 43 temporadas completas y han clasificado a la temporada en 25 de esas 43 campañas. Los Ángeles han tenido una marca positiva de 26 de esas 43 temporadas y ha clasificado a los playoff en 21 de esas 43 campañas. Mientras que los Yankees de Nueva York han disputado 7 series mundiales desde el año 1981, los Dodgers han jugado en 4. Sin embargo, sus caminos jamás se han cruzado hasta este año. Era de esperarse, era de esperarse. Y algunos de los que han leído, se quejaron apenas y se enteraron de que serían los Dodgers y los Yankees de Nueva York enfrentándose en la serie mundial. Y eso es de entender. Juegan en costas opuestas, en ciudades de varias maneras, son los centros económicos y culturales de los Estados Unidos, son ciudades que son grandes, tienen grandes atracciones turísticas, ciudades de algunos que aspiran a vivir algún día de sus vidas. Ambos equipos tienen enormes presupuestos y aspiraciones. La clase de franquicias y aficiones que nunca están satisfechas con algo menos que un título de la serie mundial cada año. Cuentan con largas y ricas historias, tienen uniformes icónicos, tienen algunas celebridades como sus seguidores. Sin embargo, y sin importar cuánto tratas de enfocarte en tu propio equipo, de todas maneras, sientes algo de disgusto por los Yankees y los Dodgers parece que están en todas partes. Dice una nota de prensa. Todo eso es de comprenderse, pero un argumento puede ser, y podría especular que los números de sintonía que veremos a lo largo de la serie coincidirán en lo que diré. Que todo eso llamará más la atención sobre este choque. Es posible que odien o amen a los Yankees, que odien o amen a los Dodgers, pero es casi imposible ignorar a los Yankees y a los Dodgers. Para verdaderamente ignorar a estos equipos hay que ignorar el béisbol por completo. Ahí está, señores, esta nota interesante. Y nosotros creo que vamos a una pausa. Y después de la pausa continuamos con Deporte, aquí en el desahogo de Trebo. Vamos a ver qué hay con relación al calendario de Lalidón. A ver cómo anda el calendario para hoy. La Liga de Béisbol Profesional Dominicana presenta el calendario para los Juegos de esta semana. Aquí está, a me ver, en el mes de noviembre y en el mes de octubre. Dice por acá, para el día, estamos hoy a 22, 22 de octubre. Déjame ver por dónde anda esto. En el calendario que tenemos dice el 29. 29 de este mes, gigantes se enfrentan a los leones y las estrellas se miden a las águilas ibaeñas. Los tigres de Licea y se miden a los toros. El día 28 está libre. Hoy estamos a 22. El día 30, los leones del escogido se enfrentan a los gigantes. Los toros se enfrentan a los tigres de Licea. Las águilas ibaeñas se enfrentan a las estrellas orientales. Y el 31, las estrellas orientales se miden frente a los gigantes. Los toros se enfrentan frente a las águilas. Son de los juegos pautados para el mes de octubre. Y los que siguen, ¿verdad? El béisbol invernal tiene la oportunidad entonces de seguir a sus equipos. Aquí está la posición de los equipos en este torneo de béisbol invernal. Los leones del escogido tienen cuatro ganados, cero perdidos. Los tigres de Licea tienen dos ganados, tres perdidos en segundo lugar. En tercer lugar están las águilas ibaeñas. O en el segundo lugar empatados. Bueno, hay un empa. Dos y tres tigres de Licea, dos y tres águilas ibaeñas, dos y tres gigantes del cibao, dos y dos tienen las estrellas orientales. Y por qué los toros del este tienen dos y tres y están en el último ácido que tienen tres perdidos. Que tienen tres perdidos. Cuatro y cero. Así que están pegados los equipos. Esto es importante. Y de verdad que los leones, aprovechando el trabajo, el trabajo de Albert Pujols, los leones han arrancado con buen pie. Son una máquina demoledora. Hasta el momento los leones del escogido. Una máquina demoledora. Y dentro de lo que es el baloncesto superior aquí en Náhuac continúa el viernes. Viernes, sábado y domingo en el bajo techo de Náhuac. La posición de los equipos. Tres de marzo, dos ganados, cero perdidos. Luperón, dos ganados, cero perdidos. El equipo de Trinidad tiene uno ganado, uno perdido. El equipo real de las 500, uno ganado, cero perdido. El equipo de Pueblo Nuevo, dos perdidos, cero ganado. Y el equipo del Edén, dos perdidos, cero ganado. Esa es la situación. Empate en primer lugar. Empate en segundo lugar. Y empate en tercer lugar. Los jugadores que se destacaron en los Juegos. Se destacó el refuerzo de Luperón. El jugador nativo no residente de Luperón, Diosel. Se destacó por el equipo de Trinidad. El jugador Luis Miguel. Se destacó por el equipo de tres de marzo. Víctor Martínez, el chócalo. Se destacó por el equipo de los reales. El refuerzo Pérez. Se destacó por el equipo, déjame ver, de Trinidad. Luis Miguel. ¿Y qué otro equipo? Bueno, y los equipos perdedores han tenido también buenas actuaciones. Jugadores como Michael Borbón, la culebra, que fue el máximo, el máximo aceptador. Por el equipo de los reales en el partido que perdieron. Se destacó Hanley Peralta. Se destacó el refuerzo. Se destacó Ariel de León. Steven Ariel de León. Y así, sucesivamente, los jugadores de refuerzo en su mayoría se han ido destacando. Bueno, entrevistamos también a Miguel Brito. El refuerzo de Luperón. Deben darse cita. La gente está acudiendo hasta el momento. La mayor cantidad de fanáticos que se exhiben en el Bajo Techo de Náhuac son los fanáticos de las 500. Seguido por los fanáticos del Pueblo Nuevo. Los demás equipos se distribuyen la fanaticada. Pero sobresale la fanaticada de las 500. Y la fanaticada del Club Pueblo Nuevo. Y eso garantiza las entradas al Bajo Techo para poder cubrir el costo de arbitraje. Y que la asociación pueda también captar fondos para que se distribuyan a los clubes. Hay que destacar también el trabajo que está haciendo TDN en las transmisiones. De hecho, aprovechamos para comunicarle a todos aquellos empresarios que no han colocado su publicidad. Que se acerquen a la dirección de la asociación para que coloquen su publicidad. Es un espacio sumamente importante. En la pantalla gigante, con una valla, con el mensaje de su empresa o negocio durante la transmisión. Y en la pausa también los spots, las imágenes, todo esto. Un precio sumamente... Como acérquense, esa es una manera también de apoyar el deporte. Y la dirección de devolverle su publicidad con crece. Así es que, amigas y amigos, es lo que podemos comunicarle con relación al baloncesto. Que se está jugando ahora mismo en Nagua. El torneo que inició el 18 de este mes de octubre. Y que ya se ha jugado viernes, sábado y domingo. La serie es sumamente corta. La serie es regular. En el que cada equipo se enfrenta una sola vez con un equipo. Hay que ganar. Y se clasifica a un todo contra todo. Está retirando dos equipos. De ese todo contra todo se sienta un equipo. Y dos se enfrentan en la semifinal. Un 3-2. La serie final es un 5-3. En el todo contra todo, cada equipo se enfrenta una sola vez con su equipo. Se descalifica el que queda en último lugar. Y los dos que quedan en tercero y segundo se enfrentan en la semifinal. Y un equipo se sienta a esperar, a esperar el equipo que gane para la final. Esas son las expectativas que hay hasta el momento. Mis felicitaciones para Rafael José Brens La Moña. Se ha fajado de campana a campana con el equipo de mercadeo que le acompaña. Eso es indiscutible para que todo pueda fluir como hasta el momento está fluyendo. El Fanáptico se ha dado banquete con los juegos sumamente cerrados. Los partidos cerrados. Trinidad y el equipo de Pueblo Nuevo dieron un espectáculo deportivo. Faltando segundos, perdiendo de tres. El juego se empata. Se fueron a tiempo extra. En el tiempo extra quedando 0-0-0-5. Milésima. Dejaron debajo del palo abierto. Y un saque espectacular de Dayan Cruz. Catalina. Saque espectacular debajo del palo. Lo que combinó Luis Miguel con el cristal. Con el cristal. Ganando 118 a 116. Ese juego dio muchísimos. Puso a sentimentalmente. Puso a mucha gente de lado y lado. El Fanáptico que se había ido. Pensando que ya Trinidad había ganado. Tuvo que devolverse porque el juego se fue extra. Y así sucesivamente el Fanáptico de Trinidad que ya pensaba que todo estaba ready. Cambió de parecer porque en un momento con unos lances de tres. Tanto de Ariel Muñoz. El jugador nativo no residente. De Pueblo Nuevo. Como el refuerzo. Michael Bolvón. Pues variaron el marcador. Definitivamente una palomita de maíz que falló ahí. Weliver Heredia. Pudo haber dado el triunfo al equipo de Pueblo Nuevo. Luego con una ventaja. Con una ventaja de dos puntos. Luis Miguel avanzó hasta el fondo. Y no se dio cuenta. Que el tiempo estaba a su favor. Y que con detener el balón. Y esperar a sus compañeros. Pasaba el tiempo y ganaban. Sin embargo fue al canasto. Se elevó. Falló. Tomaron el rebote. Y en un lance al fondo. Palomeando Michael Bolvón. Empató el juego. 114-114. Fue interesante ese partido. Pero el juego entre Luperón y Reales. También fue un espectáculo deportivo. Pegado todo el tiempo. Del principio hasta el final. Sacando ventaja hasta de. En una ocasión hasta de 12 por parte de Luperón. El partido se pegó. Luego Reales se fueron arriba por 5 puntos. Y sin embargo. El partido. Se le fue de las manos a Reales. Y perdieron 105 a 101. Por 4 puntos. El juego entre. El Edén y Reales. Fue otro espectáculo deportivo. En el que el partido se mantuvo pegado. Todo el tiempo. Una ventaja que llegó a sacar el Edén también. Creo que de 12. Se desvaneció. Y el juego se le fue de las manos al Edén. Pasando el partido. Creo que 85 a 78. Por 7 puntos. Ganando Reales. Para. Completar. Su racha de uno ganado. Y uno perdido. Les invito a todos ustedes. A que. Amen el baloncesto. A que vayan a la cancha. Verdad. No es ese el sentir de muchos. Lamentablemente. Este torneo se está desarrollando. Contra vientos. Y marea. En el que muchos apuestan al fracaso. Otros apuestan. Al éxito. Somos más. Los que apostamos al éxito. Por eso estamos. Fajados. Y vuelvo a reiterar. El trabajo del comité. Que ha. Hecho. Para los primeros aportes. Y pago del arbitraje. Que preside Starling Vázquez. Y que le acompaña a Puntiel. Y el trabajo que se ha hecho. Por parte de la asociación. Rafael José Prensen. La moña. Y el equipo. De mercadeo. Que le acompaña. Y eso. Lo decimos. A viva voz. Porque eso es. Lo que ha pasado. Hace falta más integración. Hace falta. Más sinceridad. Hace falta. Menos hipocresía. Para que las cosas. Hasta el momento. Se den bien. No nos cansaremos. De decir estas cosas. Porque. Las cosas. Hay que decirlas como son. Hay mucha gente. Que está engañado. Hay mucha gente. Que vive de hipocresía. Y hay mucha gente. Que con teoría. Cree que las cosas. Se realizan. Y es. En el tiempo. Y el espacio. La teoría. Con la práctica. Así finaliza. El desahogo por hoy. Así finaliza. La parte deportiva. Para que todos. Se estén enterados. De lo que está pasando. En el mundo. En el deporte. De las grandes ligas. En el de la NBA. En el deporte. El béisbol invernal. Y en el baloncesto. Provincial. Se acabó el desahogo por hoy. Pero tu voz siempre será escuchada. El desahogo por hoy. De la comunidad. Tienes o niente. 3.199 FM. Sí. Sí. Gracias por ver el video.